Bueno, lo que pasa es que... Bueno, la familia es una familia, a pesar de que estamos separados con la madre, yo estoy vuelto a casar con Tessa Aguadé. Sí, una mujer maravillosa y que tiene una paciencia. Vaya, vaya. Sí, como todas las mujeres, como las mujeres, si han tenido mucha paciencia. Me han aguantado, porque no sé cómo me aguantaron, pero me aguantaron. Pero es un simpático. Porque a mi hijo le cuesta más aguantarme. Pero en estos casos... Por ejemplo, son amigas. Ya, eso es moderno. La María Elena con Tessa. Entonces, incluso han verañado juntos en Caburga, por ejemplo. Se comprende. No, escúchame, porque una vez tuvieron un día en Caburga. Pero no importa. Pero dejan hablar ahora. No me interrumpan, porque en ese momento... ¿Quieren conversar ustedes? Como la vida de mi casa. No, Julio, Julio. Julio, a ver, Julio, a ver una casa. Una vez, ya, perfecto. Con tanto... Pero esa vez, dijeron... Ella le dijo, mira, ¿sabes una cosa? Te lo regalo. Y entonces, ella le dijo, ni en papel de regalo. O sea, quiere decir que realmente las dos me adoraban. Sí, las dos la adoraban mucho. Oye, pero me parece bastante... Es muy... ¿Moderno esto? Es muy sencillo en sus bailas. María Elena, pero el hecho de juntarse... O sea, ¿tienen una buena relación a pesar de estar separados? Sí. Porque vienen a un programa de televisión. Y ella es tu nueva mujer. Ella. Y ahí está mi nieta. Mi nieta. Mi madre y mi hija, Matilda. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Bueno, mira, te voy a explicar... Ah, sí. No, es que él habló de veranear. Ah, veranear. No, mira, escúchame. A la Tessa la quiero mucho. Es una mujer fantástica. Es más abuela de mi nieta que yo. Un poco menos de mi nieta. Es impresionante. Porque ella es una mujer que yo conocí antes, pero que... Ellos se emparejaron... Nosotros estamos separados hace 30 años, no sé cuántos años. Ah, ¿se va a haber? Sí, pues, entonces... ¿Cómo...? No, Tessa apareció muchísimo tiempo después. Después. Pero no queremos igual. Además de los demás que cuando estuvieron en Barcelona, Julio estuvo viviendo con ella. Y una mujer que yo le tengo puro agradecimiento de ella. Así que en ese sentido, sí, es una mujer... Y con paciencia. Sí, porque no es normal esta relación con la nueva pareja. No, hay gente que nos ha visto comiendo a los tres y nos miran como diciendo... El bicho raro. Claro. Nada, porque estamos comiendo. Pero yo creo que para los hijos también es más sencillo el que tengan esta modernidad. Hoy día sí. Sí, ¿no? Pero cuando uno era chico... Sí. No, porque no era lo normal de que se llevaran súper bien. ¿Se complicó? Era como yo con compañeros que... Pero se acostumbran que las separaciones eran dramáticas. Eran dramáticas. Yo veía que el ejemplo, por ejemplo, no sé, compañeros, la mamá manipulaba al papá que no los viera con la separación. Acá no. No, acá no. Estamos bien nosotros. Se contaban, se quedaban tan igual que acá. ¿Quién está mal? Exacto. Entonces, ¿por qué se separaron? Claro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo normal y qué es lo anormal? Para mí era súper raro. De verdad que era raro. Porque era muy civilizado en esa época. Ahora, obviamente, con los tiempos que estamos pasando, es lo más normal del mundo. No, yo le decía. Y debería ser lo más normal del mundo también. Así debería ser. Vas a crecer y vas a entender... ¿Se necesitan las marchas para que sea lo más normal del mundo? No, si solo se lo hacíamos hace 30 años. Yo pienso que... No es que fuera normal. Porque al principio, es decir, fue muy doloroso para ambos, para que estamos con cuenta. Todas separaciones dolorosas. Entonces, todas separaciones dolorosas. Pero por eso, para que no afectara al niño, a este niño que ya ha crecido un poco, entonces dijimos ya... Seamos amigos. Porque además yo la quiero. Realmente. Quiero a mi hijo, la quiero a él. Y quiero a mi actual mujer, la adoro. No hay ningún problema en adorar a dos mujeres. ¡Qué bien! Ninguno. Lo otro es... Don Floro y sus dos mujeres. Eso es... Lindo mensaje.